Música Basados en una gran herencia, nos enorgullece poder continuar un legado expresado en Rompecorazones de Horizontes, el cual nos llena el alma y cada día nos lleva a apasionarnos más por este oficio. Rompecorazones, criado por nuestro fundador, don Tulio Ramírez, es el resultado de una vida en la crianza en el caballo criado. Su conjunto expresa naturalidad, pensión y franqueza en la pisada, compensado de una belleza e imponencia que enamora. Nos deleita con su calidad en cada presentación en los diferentes certámenes equinos. Música Rompecorazones es la nueva sangre y genética en evolución, imprimiendo un sello de calidad para sus productos venderlos. Música